En el marco del tercer foro de consulta ciudadana realizado en La Piedad, este martes el gobernador Silvano Aureoles Conejo encabezó la reunión ordinaria del Grupo de Coordinación Michoacán en la delegación de la Procuraduría General de la República ubicada en ese municipio, en donde trató asuntos relacionados con la seguridad de la región Bajío. En el encuentro participaron también el secretario de Gobierno Adrián López Olís, Francisco Morales Cázares, comandante de la 21 Zona Militar, Martín Godoy Castro, procurador de justicia en el estado, Antonio Bernal Bustamantes, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Berta Paredes Garduño, delegada de la PGR, Armando del Río Leal, delegado del CISEN, Israel Galván Jaime, comisario de la Policía Federal en Michoacán, y el contralmirante Hernán Cano Hernández, jefe de Estado Mayor de la décima zona naval militar. Antes, en Morelia, Michoacán, el titular del Ejecutivo Estatal recibió al presidente del Instituto Nacional Electoral de México, Lorenzo Córdoba Vianello, quien junto con el IEN dan seguimiento a las elecciones extraordinarias del municipio de Zaguayo y el Distrito 12 de Hidalgo.